Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida al doctor Hernando Paso. Él es doctor en ciencias biológicas, investigador independiente del CONICET. Es un profesor asociado de la UBA, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y del Departamento de Ecología, Genética y Evolución. Es fundador y director científico de Biocódices en Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida y adelante. Muy bien, muchas gracias. Lo que voy a hacer es compartir la pantalla. A ver, un segundito, a que lo haga aquí. Ok, aquí estamos. Gracias Virginia. Ahí creo que se estaría viendo, ¿no es así? Sí, se ve perfecto. Ok, genial. Segundo que voy a acomodar. Perfecto. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias Virginia por la presentación, Nacho, la sociedad que me invitó a poder dar esta charla. Para mí, como le decía Alicia, es un placer poder dar una charla en español y en argentina. O sea, está bárbaro, me encanta. Así que, nada, lo que voy a mostrarles, como les decía, son 20 diapositivas aproximadamente, muy rápido. Voy a terminar en, aquí acabo de poner el reloj, en 30 minutos, espero, no más. Y bueno, para comentarles un poco la experiencia que tenemos con este método de PGTA no invasivo, aquí en Argentina. Entonces, esto ya lo he presentado en algunas charlas que seguramente lo han visto algunos, pero tampoco puedo dejar de mostrarlo si algunos no lo han visto. Entonces, voy rápido, ¿no? Pero simplemente decir que el diagnóstico genético preinternacional evolucionó desde los años 90 hasta la fecha por diferentes tecnologías, donde continuamente hubo mejoras, desde el FISH, no puse aquí la PCR cuantitativa, luego pasa la CGH, y hoy en día el NGS. En todo ese tiempo, que son más de 20 años, pues ha cambiado el nombre, PGS, PGD, hoy todo el mundo habla de PGT, o sea, test genético preimplantacional de aneuploidías o reordenamientos cromosómicos de enfermedades mendelianas. Durante todo este periodo, lo que hubo es una constante mejora en varios sentidos. En la principal, el incremento del número de marcadores que se analizan en una célula biopsiada, por ejemplo, o en un grupo de células biopsiadas, en el genoma en general. Y por supuesto, la automatización, es decir, pasamos todo lo que pasó en la tecnología en biología, de procesos más bien, digamos, artesanales a procesos más y cada vez más automáticos. Y hoy en día tenemos la posibilidad de detectar cambios estructurales en enfermedades con información digital, secuenciando gran parte del genoma. Pero para poder hacer esto, una de las principales herramientas, bueno, son las que conocen ustedes, es la biopsia embrionaria, que realizan los embriólogos. Sin esto no se pudo haber desarrollado absolutamente nada. Es decir, la llave, es así, la llave de esta tecnología, de todas estas mejoras, ha pasado durante todo este tiempo, hasta el año 2018, vamos a ver un poquito ahora en la siguiente, básicamente por la biopsia. Pero como ustedes saben, la biopsia, bueno, siempre ha generado dudas, por supuesto, dudas en cuanto a si hay un daño posterior en el embrión y en el nacido. Por supuesto, por supuesto, hace falta un equipo especializado, personal capacitado, etc. Esto no se lo voy a explicar a ustedes porque lo saben mejor que yo. Lo cierto es que, así como la biopsia, digamos, embrionaria, permitió todos estos avances, a partir del año 2013, donde ya empezaron a comercializarse máquinas de NGS, es decir, de secuenciación de nueva generación, así la llamaron malamente, a mí me gusta llamarlo secuenciación en paralelo, masiva en paralelo. Pero a partir del año 2013, digamos, comienzan los desarrollos en esta tecnología, en este programa clínico, en lo que se llama DNA libre, que libera el embrión, es decir, Cell Free Embryonic DNA. Entonces, la historia de este diagnóstico es inevitablemente corta. Desde el año 2013 comenzaron las primeras publicaciones. Acá yo pongo una selección de las que a mí me parecen más importantes. En el 2010 tenemos financiadores de mesada, y en el 2013, pues podemos empezar a hacer estos diagnósticos de forma, digamos, individual en cada uno de los laboratorios. Entonces, fíjense, la primera publicación en el año 2013, fundamentalmente trataba a este embrión, perdón, este ADN en el medio de cultivo, como algo que inevitablemente estaba asociado a la fragmentación del embrión, es decir, algo malo, ¿no? Es decir, inevitablemente si hay una fragmentación del, si estamos viendo ADN fragmentado, si estamos viendo ADN en el medio de cultivo, perdón, probablemente venga un embrión fragmentado. Entonces, bueno, este trabajo analizaba el contenido de ADN mitocondrial para ver si eran buenos, si esos embriónes eran buenos o de baja calidad. Y así como empezó con eso, dije, bueno, puede analizarse, por ejemplo, a través de este método no invasivo, un diagnóstico a través de PGTM, por ejemplo, con una alfa-talasemia, bueno, sí, vieron que se podía hacer. Y lo mismo con un desorden ligado al X, pues también concluyeron los trabajos que era posible realizarlo. Entonces, ya al siguiente, al año 2014, pues aparecen los primeros trabajos, o 2016, no lo recuerdo, los primeros trabajos que aquí lo llaman prueba de concepto, es decir, un screening genético preimplantacional sin biopsia del embrión, para decir, a partir del ADN liberado al medio de cultivo. Bueno, digamos, los resultados aquí son positivos, lo creen posible. Y a partir de aquí, ya esto claramente se convirtió en tema de estudio de diferentes laboratorios y diferentes casas comerciales también. Entonces, aquí hay un primer trabajo de la gente de China, que vamos a hablar después. Este trabajo, digamos, donde hay muy buenos resultados, voy a hablar un poco después en más profundidad, es el de Katrin Rakowski con el grupo de Chicón, también. Y luego, bueno, pueden ser trabajos también que sean mínimamente invasivos, es decir, biopsiando, o mejor dicho, tocando un pulso de láser para liberar el fluido en el blastocele al medio de cultivo y contener más ADN para analizarse. Y bueno, y luego, claro, más recientemente, los trabajos de Carmen Rubio, no es así, con gran cantidad de embriones, donde, bueno, analiza y esto que había sido una curiosidad y hasta casi un error de algo malo, pues empieza a constituirse en algo a unos pocos años después, en no más de cinco años, en algo que puede ser utilizado como herramienta. Y esto fue realmente un cambio impresionante, un cambio a nivel metodológico impresionante, porque ya entonces podemos pensar en que efectivamente esto que, fíjense aquí, es decir, todo cambió en esta tecnología de PGT, como decimos, menos láser. Es decir, si no teníamos láser, no podíamos hacer absolutamente nada. Bueno, esta era la última carta que se necesitaba para modificar absolutamente todos los métodos que teníamos de los años 90. Entonces, para decirlo de forma rápida y clara, el método no invasivo de análisis genético de embriones, pues básicamente tiene tres pasos. Uno que transcurre en el laboratorio, donde, vamos a decir rápidamente, el ovocito se denuda, se sacan las células del cumulus y se hace un ICSI, o sea, una fertilización a través de ICSI. Eso después también vamos a hablar si es necesario o no. Y luego se deja crecer el embrión en las condiciones que se crece en cualquier embrión del laboratorio. Para finalmente pasar a la toma de medio de cultivo. Esto ocurre, todo es lo que llamo el primer paso, esto ocurre en el laboratorio. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el laboratorio tenga capacidad genómica si continúa el proceso, o que esto nos lo pase a nosotros y nosotros analizamos la parte genómica, donde a partir de ese medio de cultivo, pues le preparamos librerías genómicas, secuenciamos, y el tercer paso es el análisis de datos. Para obtener un cariotipo, en este caso con la neoploidía, etc. Estos son, digamos, básicamente los tres pasos. Entonces, dado que esta es la sociedad de embriología, y fundamentalmente hay embriólogos, pues yo me voy a dedicar a decir que el éxito y la precisión de este diagnóstico depende de diferentes factores. Pero lo más importante para, digamos, técnicamente, lo lleva a cabo el laboratorio de embriología, es decir, es esta parte. Por supuesto, esto está puesto a punto, pero esto es lo que más cuesta poner a punto. Por eso voy a hacer un poco de hincapié en esto, que obviamente a ustedes les sea relevante. Entonces, lo primero que hay que tener mucho cuidado es seguir el protocolo, de forma muy cuidadosa, digamos, diferentes laboratorios tendrán diferentes protocolos, en función de las librerías genómicas y la maquinaria genómica que tengan. Nosotros tenemos un protocolo que es público, está en nuestra página web, lo pueden descargar, lo pueden mirar. Y básicamente en este protocolo, que vamos cambiando y vamos mejorando, ahora van a ver desde el año 2020 hasta ahora, lo hemos cambiado algunas veces, esta es la última versión, en la cual ustedes van a poder ver que hay dos, fundamentalmente dos tipos de protocolos diferentes, para luego tomar el medio de cultivo. Uno es a partir de embriones frescos, y el otro a partir de embriones congelados. Aquí tienen seis pasos básicos, que es la desnudación del ovocito, X y cultivo hasta el día 3, un cambio de medio en día 3 y cultivo hasta el día 4 a la tarde, y luego, algo que es muy importante y voy a insistir bastante, que es el lavado del día 4. Esto no estaba en los protocolos anteriores, y por eso insisto, un lavado en día 4 y transferencia a un nuevo medio de cultivo para dejarlo crecer finalmente a una morfología 4B o superior, para el día 5 o 6 pasar a recolución del medio de cultivo. Esto es así, a grandes rasgos, por supuesto son dos páginas que hay que leer el protocolo, pero en seis pasos rápidamente a una presentación, vale decir esto. Ese embrión, ese medio de cultivo ha sido analizado, el embrión puede ser congelado, y una vez que es congelado, si uno después quiere reanalizar ese mismo embrión, pues se descongela, se lava, se recultiva al menos 12 horas, y nuevamente se hace la misma recolección del medio de cultivo, y se analiza a partir del laboratorio genómico. Entonces, esto lo podemos seguir viendo después, pero básicamente aquí abajo es exactamente el protocolo que les estoy mencionando a partir de embriones frescos. Por supuesto, aquí la clave es evitar la contaminación de células maternas. Por supuesto, a la lupa uno lo puede ver, puede jugar con el foco y ver efectivamente si hay o no hay células del cúmulo, pero lo que el talón de Aquiles de la técnica es estar absolutamente seguro de remover todas las células del cúmulo. Esto es un factor clave, como digo aquí, para la determinación de la plaguiría, de los autosomas, pero también de los cromosomas sexuales, y sobre todo de los sexuales. Entonces, algo que también hay que decir, es que no es el mismo protocolo que se hace con biopsias, y que lo paso al medio de cultivo, y obtengo el medio de cultivo, no, hay diferentes trucos, no es así, que tienen que ver, por ejemplo, con la amplificación del genoma. Para nosotros es fundamental poder amplificar con una tecnología, bueno, que fue patentada, digamos, por investigadores de Harvard y de la empresa Chikon, mejor dicho, investigadores de Chikon que estaban en Harvard, y compartieron una patente y lo llamaron MALVA. Eso significa Multiple Analing and Looping Based Amplification Cycle. Es una PCR, es una PCR muy particular, que si quieren después se las comento, como lo hace. Pero básicamente no comete errores, como la mayor parte de los productos que generan una amplificación masiva y exponencial de los productos iniciales de PCR. Es clave poder hacer esto. Es como sacar fotocopias buenas, siempre, inicialmente, de una página, de forma independiente, y luego, con todas esas fotocopias de la original, pues empezar a amplificar masivamente. Eso evita errores en el mapeo luego de los RITs. Bueno, continúo. Entonces, por supuesto lo que es menos importante para ustedes, quizás dado que son una sociedad de embriólogos, es qué plataforma genómica se usa y qué análisis de datos se hace. Pero en verdad es poco importante y poco relevante para cualquiera. Porque Illumina lo hace muy bien, Thermo Fisher lo hace muy bien, independientemente del secuenciador, y en análisis de datos, bueno, por supuesto, hay que saber manejar los datos. Pero todas las casas comerciales que realizan esto, pues tienen sus paquetes de inteligencia artificial, con datos cuidados, etc. Estoy escuchando ahí un ruido. Ahí está, gracias. Entonces, quiero detenerme en esta publicación, porque para mí esta publicación es un antes y un después en la técnica del método no invasivo de PGT. Bueno, Katherine Rakowski con el grupo de Chicón, utilizando Malva, como les digo, digo todo esto porque nosotros utilizamos los mismos productos, entonces me sirve esta comparación. Bueno, ahí básicamente lo que probaron, fíjense el título, es decir, ahora voy a mostrar las tablas y voy a explicar el título. El título dice que el non-invasive pre-implantation genetic testing for a neoploid is in spend medium may be more reliable than trofoctónoma biopsy. Es decir, es más certero, ¿no? Es decir, es más certero utilizar este método no invasivo que la biopsia de trofoctónoma. Bueno, vamos a ver si es verdad, ¿no? Ok. Entonces, ellos lo que hicieron fue a partir de embriones, digamos, fertilizados a través de X y tomaron una biopsia de trofoctodermo y con ese resultado lo compararon con un embrión, digamos, ese mismo embrión luego que es cultivado, con los protocolos que les comenté anteriormente, se extrae el medio cultivo, pero luego ese embrión es, digamos, analizado por completo para tener una comparación con el trofoctodermo y con el método no invasivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un gol estándar, que es el embrión completo y el método no invasivo, por un lado, y el trofoctodermo. Bueno, eso es lo que tenemos aquí en la tabla. Tenemos la comparación de trofoctodermo con embrión completo, 50 embriones en este caso, y el método no invasivo, que es 48, son dos menos, se ve que no pudieron obtener en dos, en el cual comparan también con el embrión completo. ¿Y qué es lo que obtienen? Bueno, obtienen los estadísticos, los parámetros básicos, false positive rate, negative positive predicted value, sensibilidad, especificidad, etc., concordancia de ploidía, y concordancia de copy numbers. Bueno, ¿qué es lo que ven? Bueno, lo que ven es lo siguiente, fíjense, muy rápidamente. Lo que se ve en la tabla TOS del paper, es que todos estos valores son mejores que estos. Es decir, los valores de false positive, es decir, de falsos positivos, aquí son 20, mientras que aquí son 50. Los valores de predicción positiva es 91, versus que aquí es 78. Algunos casos son iguales, 100-100, 100-100, 0-0, no es problema. Especificidad sigue siendo igual, pero fíjense, sensibilidad, perdón, es igual, especificidad es 80%, mientras que aquí es 50. Y sobre todo la concordancia de la ploidía, en este caso es casi 94, mientras que acá es 82. Por eso ellos concluyen esto, que esto comparado con el embrión completo, les da mejores resultados que esto comparado con el atrofectodermo, comparado con el embrión completo. Por eso van a decir que el ADN derivado del medio cultivo es más representativo del ADN embrionario que el derivado de la biopsia. Esto sale de esta tabla. Y por lo tanto van a decir que el método no invasivo proveería una representación más precisa del embrión, disminuyendo el sesgo producido por mosaicismo al tomar unas pocas células, es decir, esto de que aquí, es decir, que nos dé falsos positivos, falsos negativos, perdón, cuando asumo que es euploide, cuando en verdad la masa interna es aneuploide. Es decir, dado que todas las células del embrión están enviando ADN al medio de cultivo, pues por eso aparentemente sería más representativo. Bueno, esta es la gran conclusión del trabajo de Katerin Rakowski en, creo que fue 2018, si no me equivoco. Ahora, bien, les presento este trabajo, que este es del 2021, si no lo recuerdo mal. Este trabajo es de Carmen Rubio, el primer autor, Carlos Simón último, también está Katerin Rakowski y otros autores. Fíjense lo que sucede. Esto es un meta-análisis. En este meta-análisis, donde se comparan el método no invasivo versus métodos invasivos, diferentes, porque puede ser de trofectodermo, puede ser de embrión completo, etc. Es decir, hay varios trabajos diferentes. En esta tabla se comparan cuatro trabajos. Estos son los números de las referencias en la bibliografía. Y aquí son tres trabajos de esta tabla, también los números de la referencia en la bibliografía. Entonces, nuevamente, van a concluir. Es decir, es una evaluación comparativa de la validez del método no invasivo respecto a los invasivos. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Bueno, básicamente lo que ven, nuevamente, es parte de lo mismo. Evidencias a favor de que el método no invasivo, con ADN tomado en medio de cultivo, cuando se toma a partir del día 5, produce mejores resultados que los que se observan con los métodos invasivos. ¿Y por qué? Bueno, aquí simplemente lo menciono rápidamente. Esto es un meta-análisis, una tabla tomada de cuatro trabajos diferentes, donde el único p-valor significativo es la comparación de false positive, es decir, falsos positivos, donde el no invasivo es menor, mientras que el invasivo es mayor. Es decir, cometo menos error en el no invasivo, al ser un false positive rate, que el invasivo. Pero esto tomando medio de cultivo de día 3, 4, 5, 6 o 7. Pero cuando yo me dedico a tomar el medio de cultivo a partir del día 5, con otros estudios, algunos se repiten, es decir, tomando esos embriones y poniéndolos a partir del día 5, fíjense que mejora absolutamente casi todas las métricas. Mejoran todas las medidas. False positive rate, positive predicted value, es decir, esto es 21 versus 62, 94 versus 83, y la concordancia de ploidía, de ploidía del embrión, y de copy numbers, también es mayor en el no invasivo que en el invasivo. Es decir, desde el 18 y hasta el 21 seguimos encontrando evidencias cada vez más en diferentes trabajos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Esto algunos ya les mostramos. Nosotros hicimos el primer ensayo de este método con el laboratorio de Procrearte, con el laboratorio de embriología de Procrearte, María de la Humada y Francisco Leocata, que los conocen seguramente muy bien. Hicimos un ensayo doble ciego con la misma idea. Pero básicamente los resultados que les voy a mostrar, porque embriones completos conseguimos pocos, no tiene sentido presentar esos resultados, lo que les muestro es la comparación de trofo-ectodermo versus medio de cultivo. Perdón, aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues básicamente colectamos 30 medios, y fíjense que donde tengo a neuploidías, en el goal standard, que sería la biopsia, pues tengo también en las diagonales, a neuploid y a neuploide, a neuploid y a neuploide, tengo la mayor concentración de casos, excepto cuatro que me bajan la sensibilidad y el negative predictive value, no es así de tal manera que la concordancia es 87%. ¿Esto es malo? Bueno, hubo cuatro de 30 que no nos dio, pero fíjense que esos cuatro además son euploides en el medio de cultivo, lo cual me está diciendo que básicamente todo el ADN que se libera en el embrión me está diciendo que es posible de transferirse, mientras que si yo lo analizo, esos cuatro embriones, a partir del trofo-ectodermo, me dicen que no lo transfiera. Bueno, esto nos pasó a nosotros y pasa básicamente con todas las publicaciones y todos los grupos de trabajo que han hecho algo por el estilo. Los valores de concordancia en este caso, asumimos que son pocos embriones, pero al menos no se crean que han hecho mucho, digamos con muchos casos, fíjense, 47, 42, 57, bueno, aquí 22, pero claro, nada es comparado con los 1.300 del grupo de Carmen Rubio. Pero fíjense que los valores de concordancia en nuestro caso son 87, los cuales están muy, muy, muy cercanos a todos los valores que se vieron con las comparaciones de trofo-ectodermo. Por supuesto, cuando se comparan con embriones completos, el medio de cultivo da mejor, porque de alguna manera es una representación mejor de todo el embrión, pero cuando se compara solamente con el trofo-ectodermo, da valores menores. Pero bueno, en cualquier caso, no consideramos que no está mal, y esto lo terminamos en marzo del 2020, y cuando dijimos, salimos a mostrar esto a las clínicas, bueno, perdón, esto lo publicamos en la American Society en el 2020, ahí está como póster, y cuando salimos, pues vino la pandemia. Entonces, ok, ¿qué quería mostrarles? Que este, esta, digamos, hasta aquí, lo que nosotros hicimos fue, perdonen que aquí, aquí, esto es la parte del laboratorio, es la parte del laboratorio de embriología, y bueno, lo que nos toca después es, bueno, ¿qué hacemos con las lecturas? Bueno, las lecturas, esto voy a tomarme poco tiempo, porque entiendo que los embriólogos pueden no importarle demasiado, nosotros como, a mí me interesa, porque venimos de la parte de la genómica, pero, bueno, finalmente queremos obtener un perfil. Pero fíjense que todas, este es el primer resultado, y lo guardo en la memoria, porque es la evidencia de que efectivamente, del medio de cultivo, logramos levantar ADN, es el primer ensayo que hicimos en el 2019, con Procrearte. Ahí está Gene Mías, que es el que hace la magia en el laboratorio, y bueno, con nuestro Ilumina, obtuvimos un millón de RIT, 55 peregras, es decir, toda la, toda la, la mecánica de formación de librerías que nos proponen los productos de Chicón, con los que trabajó Catherine Rakowski, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar que eso funcione muy bien, que la cantidad de lecturas sean altas, fíjense, normalmente uno tira un millón de lecturas, aquí, en este, en este ejemplo, yo les muestro 940.000 lecturas, es decir, la cantidad de secuencias que estamos macheando son el 99% de las esperadas, la tasa de mapeo es del 97%, la cantidad de RITs duplicados es baja, la cobertura horizontal del genoma, uno cuando hace esto no cubre todo el genoma, porque si no, eso sería muy caro, uno cubre el 1% del genoma, es decir, estos puntitos que ustedes ven, más o menos, mapean el 1% del genoma total, 1, 1.2, 1.5 como máximo. El porcentaje de lecturas válidas, digamos, aquí termina siendo un 76%, y uno lo que mira es el coeficiente de variación alrededor de la media, porque todos estos valores tienen que ser normalizados. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? Pues que todos estos resultados estén en verde, es decir, algunos sean altos y este fundamentalmente sea bajo. Bueno, eso puede pasar en los casos donde se ha tomado el medio de cultivo muy bien y todo ha funcionado bien, pero esto puede salir muy mal. Y aquí tenemos casos, fíjense, en los cuales la tasa de lectura duplicados aumenta aumenta el 21%, y fíjense, digamos, que ya, no porque tengamos aneuploidía, o mosaicismos, sino porque ya el coeficiente de variación pasó de 0.08 a 0.12. Eso quiere decir que tengo más ruido alrededor de la media, y fíjense que cuando es 0.13, esto claramente está más disperso que estos puntos de acá, y cuando sigo, estos están claramente mucho más dispersos, pierdo cobertura horizontal del genoma, la tasa de mapeo puede ser peor, y esto es claramente malo, pero bueno, esto corresponde a un blanco, es lo que esperaría en un blanco. Es decir, tomar del medio de cultivo, tomar el medio de cultivo a partir del frasco, es decir, del medio de cultivo con el cual yo crío, o cultivo, mejor dicho, a los embriones, y bueno, me va de este perfil, es decir, ruidoso. Pero esto cuando hay ADN, esto se se pone en una sola línea. Entonces, ¿cuál fue nuestra experiencia? Nosotros tenemos unas primeras estadísticas, no son muchos embriones que tenemos, nosotros desde que arrancamos con esto hemos colectado 426 embriones hasta la fecha de hoy, fíjense, esto lo hice hoy a la mañana, y lo que vemos es que aquí tenemos 196 embriones del año 2021, y tenemos 230 embriones del año 2020, con un total de 180 casos. Ok. ¿Qué es lo que vemos? Pues, cuando nosotros digamos, tomamos todo este set de 426 embriones y los ponemos para ver quiénes dieron aneuploides, euploides y mosaicos, bueno, lo que vemos son estos valores. Pero, ¿están bien? ¿están mal? ¿Qué referencia tenemos? Bueno, es difícil tener referencias porque, digamos, ¿dónde las vamos a sacar? Es decir, nuestras referencias deberían ser exactamente de quienes están utilizando la misma tecnología. Bueno, por suerte, hay una publicación del mismo lugar, del mismo momento cuando nosotros publicamos con la gente de Procreate en la American Society en el 2020, fíjense, nada más ni nada menos que New Hope Fertility publicó casi los resultados de 4.000 embriones. Es lo que tengo aquí en negro más grande. Entonces, si uno mira el review, lo que tiene ahí son 27% de euploidías, 18% de mosaicismo y 55% de aneuploidías. Es decir, de casi 3.900 y de casi 4.000 embriones tenemos estos porcentajes. ¿Cuáles son los nuestros? Bueno, fíjense, de aneuploidías nosotros tenemos un 56 y aquí marca un 55. nosotros tenemos un 22% de aneuploidías juntando 2020 y 2021 y New Hope Fertility tiene 27. Ahora voy a explicar un poquito más las diferencias. Y mientras que nosotros tenemos un 18% de mosaicismo, bueno, perdón, nosotros tenemos un 22%, New Hope tiene un 18%. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre New Hope Fertility y biocódices? Bueno, la diferencia fundamental es que a New Hope Fertility le llegan los embriones y ellos los cultivan y ellos los llevan hasta días 5 o 6 y ellos además le dan un pulso de láser. Es decir, tienen un laboratorio donde todas las condiciones están normalizadas, son una sola, pero nosotros estamos trabajando hasta el año 2021 con 14 clínicas de Argentina y de Uruguay donde no tenemos control más que la esperanza de que sigan un protocolo. Y por supuesto, no hay láser. Ninguna de estas clínicas les da un pulso de láser. con lo cual nuestra evaluación hasta este momento tampoco está tan mal. Y les voy a comentar algo más. Estas 14 clínicas y estos embriones fundamentalmente no fueron realizados con el último protocolo que, si quieren después lo discutimos, que tiene el lavado en día 4. Y la experiencia que tenemos desde esto nosotros lo cambiamos aproximadamente en junio, es decir, que no tenemos muchos casos para mostrar pero cambian sustancialmente los niveles de mosaicismo. Porque claramente esto es igual pero aquí tenemos nosotros más mosaicos y queremos que estos mosaicos pasen a ser euploides. Es decir, que estos 7 salgan de los mosaicos. Bueno, seguramente saldrán de este lavado. Esperamos. Pero bueno, esta es una comparación. ¿Y cuál es la otra comparación? Bueno, esta es una linda comparación porque también lo que vio New Hope y en el mismo resumen dice que hubo 114 embriones que dieron no resultado. Bueno, recuerdan que hay dos protocolos. Un protocolo que es decimos de embriones frescos o embriones congelados. Estos embriones que dieron no resultado obviamente están congelados. Si uno los descongela y los cultiva 12 horas para tomar medio de cultivo ¿qué es lo que pasa? Fíjense, el porcentaje de euploides crece para New Hope. El número de mosaicos que antes era que ahora está en 18 ahora está en 19 pero fundamentalmente las aneuploidías se disminuyen. Es decir, disminuyen de los aneuploides y aumentan los euploides. Bueno, nosotros no tenemos 114 embriones pero sí tenemos entre 20, 20, 21, 46 embriones. De esos 46 embriones aquí tenemos la distribución en los años y lo que vemos ¿qué es? Pues que nosotros tenemos un 57% de aneuploidías determinadas. tenemos menos mosaicos menos mosaicos que lo de New Hope en relación a los embriones descongelados y aumentamos fíjense, a un 33 mientras que antes era un 22. Es decir, efectivamente tenemos los mismos efectos. Vemos lo mismo, ellos lo ven en situación controlada, nosotros lo vemos de forma no controlada pero sí tratando de que todas las clínicas se ajusten a un protocolo. Es decir que incluso lo vemos con protocolos en el cual no estamos lavando la mayor parte de los embriones en día 4, con lo cual esto todavía puede mejorar. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, ¿cuál es un efecto que muchas clínicas vieron? Bueno, vieron efectos de mosaicos sexuales. Los mosaicos sexuales básicamente son la evidencia de que hay algo de contaminación materna. ¿Por qué? Y bueno, digamos, los mosaicos sexuales cuando fundamentalmente son XY, es decir, cuando son varones, cuando tengo algún resto de Y. Porque el Y es el más lábil, es el cromosoma más lábil a sufrir estas contaminaciones, a mostrar estas contaminaciones. Entonces, este es un caso muy interesante de una clínica donde teníamos un mosaico del cromosoma 10 con pérdida en mosaico y teníamos claramente que el X no estaba bien puesto y el Y no estaba tan abajo sino que teníamos algo de Y y teníamos algo más, perdón, algo menos de X, como si hubiese un problema aquí de contaminación. Bueno, cuando uno puede calcular, digamos, nosotros lo tenemos en el software, podemos calcular la cantidad de copias de Y, lo que vemos es que está cayendo en nuestras métricas dentro de este 12%, en las diferencias de los sexos, fíjense, nosotros estamos teniendo con un set que ha pasado, es decir, que tiene muy buena calidad, 43% de X, X, perdón, 45% de X, Y, y 12% que están en una zona gris donde fundamentalmente si hay contaminación materna, pues, va a caer exactamente en esta región. Esto es 0 de Y, por lo tanto es XX, esto es mucho de Y, por lo tanto estamos seguros que es un sexo XY. Bueno, tuvimos la suerte de que la clínica tenía biopsia, ¿no? Pudo biopsiar, mejor dicho, pudo biopsiar luego ese embrión, fíjense lo que era un mosaico, después pasó una nucleoidía completa, y lo que era un mosaico del X, XXY, pasó a ser un XY muy claro. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que esperamos? Es que estos lavados en día 4, en día 4, pues, generen este efecto. Sabemos que pueden ser nuestros resultados con lavados en día 4, tenemos un coeficiente de variación mucho más bajo de lo que teníamos en los primeros protocolos. Digamos que son esos números que le mostré, Entonces, ¿qué más me queda decir? Ya pasé los 30 minutos. Entonces, ¿qué voy a decir? Nada, ya estoy terminando. X y o FIB. Bueno, esto todavía no tenemos resultados concluyentes. Otros grupos dicen que es indistinto. Nosotros vimos que podía ser indistinto. Fíjense, los perfiles son muy parecidos, aunque aquí tengo una nucleoidía, no importa en lo absoluto, esto con X y esto con FIB. Los perfiles no son ruidosos, no nos genera una contaminación enorme, por ejemplo, del I, no tenemos esas contaminaciones, no necesariamente las vemos, incluso no con este ejemplo, sino con muchos ejemplos más, con lo cual debería verlo. Y, por lo tanto, no creemos que sea un problema, pero no nos atrevemos a decir nada, porque lo que queríamos era determinar, efectivamente, quitar variables para que no generen más ruido. Entonces, estamos con estos protocolos que les mostré anteriormente, por ahora seguimos con Ixi y más adelante creo que vamos a poder hacer FIB también con eso. Entonces, para terminar, ¿qué decir? Bueno, que con el grupo de Fertilis que adoptó esta tecnología, pues, hubo un primer nacimiento en marzo, que fue la primer bebé, una nena, un bebita, una bebita, que, bueno, hemos mandado a publicar a la revista de la Samer, y ayer tuvimos la noticia que fue aceptada, es decir que ya tenemos una primera publicación. Antes, en Latinoamérica, solo hubo un caso así reportado en Brasil del año pasado. Y, bueno, para decir pros y contras, se los dejo aquí, pero, básicamente, diferentes, entre los pros, diferentes trabajos soportan la hipótesis que hay en el recolectado en medio de cultivo, es una representación más completa de la masa interna y, en general, del embrión completo que la toma a partir del trofecto de él. La estandarización del protocolo de no invasivo entre clicas es más fácil que estandarizar, bueno, no tenemos acceso, no podemos ni queremos hacerlo, la biopsia en los diferentes laboratorios, es decir, esto es algo que nosotros podemos hacer. Los resultados, luego de la vitrificación, suelen ser, como dije, mejores, o mayor número de duploides que en fresco, y en lavado el día 4 es la última modificación del protocolo y que notamos que hay una mejora importante en las clínicas, clínicas que venían fallando cuando lavan en día 4, bueno, hay una mejora notable de los resultados. Las contras, bueno, digamos, el talón de Aquiles es la contaminación externa o del cúmulo, digamos, cualquiera, el laboratorio tiene que tener muchísimos recaudos para que esto no pase. conocemos laboratorios que lo están haciendo muy bien, muy bien. Y bueno, por supuesto, falta un estudio comparativo que analice proporción de embarazos y nacimientos entre no invasivo e invasivo, eso todavía falta. Y para terminar, decirles que nos hemos mudado a un nuevo laboratorio, tenemos una nueva web, estamos en Capital, antes estábamos en San Martín, estamos en Avenida Corrientes, en Piso 11, con nuevas maquinarias, etcétera, y lanzando nuevos productos como el ADN prenatal no invasivo y lo vamos a hacer en esta máquina. Es decir que, por supuesto, todos los que están invitados, embriólogos, por favor, nos encanta que nos vengan a visitar, mostrarles las instalaciones y bueno, nada más, aquí les dejo los contactos tanto de Jeremías como el mío y el laboratorio. Y he tardado 36 minutos. Muchas gracias a todos y las preguntas que quieran. Gracias. Muchísimas gracias doctor, la verdad que muy linda la charla y bastante fácil de entender para lo que no estamos haciendo actualmente este tipo de técnicas. Hay varias preguntas en el chat que yo supongo que ahora Santi las verá, son varias y bastante específicas, pero yo quería aprovechar porque me parece que tendríamos que primero indagar con el tema del lavado en día 4 implica lavado solamente o hacen como una nueva denudación del ovocito. Bien, está muy bien esto. Siempre que hay un lavado es revisar que no haya células del cúmulo si hay sospechas hay que hacer nuevamente el pasado por tres pipetas tratar de limpiarlo lo más posible es decir que hay una denudación para o sea, esta es la ventaja de este método que en cada cambio de cápsula vos podés mirar y podés volver a denudar ese ovocito perdón, ese embrión y y estarte absolutamente seguro de que estás quitando esas células. Eso siempre es deseable, ¿no? Sí, siempre es deseable. Muy buena tu presentación, Hernán. Gracias, Santiago. Quería hacerte una pregunta ya hace un tiempo también tuvimos un ensay una charla sobre el invasivo y algo que por lo menos a mí me pasa yo no tengo experiencia usando el invasivo solo de biopsia tradicional y esto de tener que esperar tanto los embriones para para poder hacerle el o sea, tomar el medio cuando por ahí algunos estamos acostumbrados a si en día 5 el embrión ya está en condiciones de ser biopsiados en la biopsia digamos que esa espera bien bien sí esto nosotros tenemos nuestras charlas con las clínicas que trabajamos nosotros en el primer protocolo la mayor parte de las clínicas estaban tomando en el medio hasta día 5 o sea, en día 5 paraban tomaban el medio vitrificaban nos dimos cuenta que las que mejores le iban eran las que llegaban a día 6 pero no porque nosotros se lo dijéramos es más en nuestro protocolo decíamos 15 barra 6 pero ni siquiera lo sugerimos y cuando hablamos con esas clínicas me dicen no, sí, yo lo dejo porque me parece que el embrión toma mejor mejor forma me gusta lo dejo hasta día 6 y estoy tranquilo bueno la sugerencia fue a las siguientes clínicas ¿pueden dejar hasta día 6? bueno, cuando porque ahora voy a explicar por qué pero cuando uno lo deja digamos en las clínicas que no llegaban a día 6 y que como vos me decís Santiago yo no tengo la experiencia no quiero hacerlo no estoy seguro cuando lo hicieron los resultados cambian 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 notablemente entonces ahora ¿qué es lo que sucede? bueno lo vitrifico si después tengo que hacer un nuevo análisis ¿qué va a pasar? bueno, sí, claro y si estás comprometido y si estás comprometido es inevitable es inevitable entonces, bueno es un tira y afloja con el embrión con la técnica los pros y los contras ahora esa tabla que yo les mostré del paper de meta-análisis ¿sí? muestra esto muestra exactamente esto muestra que las mejores métricas ¿no? comparativas se obtienen cuando vos estás tomando a partir de día 5 hasta día perdón desde día 3 hasta día 7 pero no me cabe duda que si uno mira esos análisis ¿no? vas a tener desde día 5 a día 7 los que más están influenciando a que te den los mejores resultados en esa comparación de la tabla ¿y qué es lo que pasa? ¿por qué el lavado del día 4 es importante? antes no lo hacían la mayor parte de las clínicas no lo hacían o sea iban desde día día 4 5 día 4 y 5 y tomaban ese medio bueno lo que aparentemente está sucediendo es que el embrión crece va liberando ADN después podemos hablar de dónde sale ese ADN porque nadie sabe todavía dónde termina de salir creemos que de todas las células pero lo cierto es que digamos y a medida que crece pues va sacando más ADN y obviamente el ADN en medio de cultivo cuando vos lo dejás uno o dos días bueno también empieza a fragmentarse ese ADN ¿no? entonces cuando vos después lo amplificás y lo llevas y querés que te mapeen el genoma y vas a tener más ruido y sí por eso el lavado del día 4 te limpia todo eso entonces si lo dejás desde la tarde del 4 al día 5 o al día 6 la cantidad de ADN que está liberando no le está sumando las del anteriores que está digamos estaría degradado es decir nadie ha demostrado esto pero es una suposición nosotros creemos en esa posibilidad bueno sí porque lo estamos viendo tenemos más vieron cuando yo presenté los ejemplos más 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 ruido el coeficiente de variación es más ruidoso cuando tomás a partir de día día 3 día 4 día 5 cuando tenés un mismo cultivo si vos dejás un cultivo de un día o un día y medio o dos de los últimos 5 o 6 y tomás eso la experiencia que estamos teniendo es que tenés muy buena cantidad de ADN y de calidad cantidad y calidad entonces bueno yo diría que en todo caso yo no yo no veo crecer los embriones en el laboratorio no puedo decirte Santiago no dale tranquilo no más que no pasa nada pero tienes aquí compañeros que lo están probando y te pueden decir mejor que yo cuál es la experiencia de ellos pero bueno a nivel de de ese tira y afloja con el embrión si vamos a llamarla ahí vamos es un punto a tener en cuenta gracias Hernán y te hago otra pequeña preguntita antes de pasar a leer que creo que hay varias si estas concordancias que ustedes pidieron o probaron lo pudieron estratificar por edad y si hay diferencia según la edad no lamentablemente no o sea pensá que tenemos solamente o sea hoy por hoy con los datos que tenemos es más no o sea los datos que acabo de mostrar nos dejan tranquilos en el sentido de decir bueno a pesar de que tuvimos digamos cultivos en día a partir de día 3 en adelante sin el lavado del día 4 etcétera tuvimos mosaicismos sexuales las clínicas lo saben no lo tengo que explicar ellos lo saben muy bien hemos repetido también muchos a partir de embriones embriones congelados que daban mejores resultados digamos a partir de todo esto a pesar de todo esto nuestros resultados no están muy distantes de alguien que le da un pulso y que lo conserva ¿no? con lo cual esto nos da mucha alegría ¿no? es decir nos pone muy contentos porque no estamos muy lejos pero vos hiciste una pregunta y yo me olvidé ¿cuál es? si había alguna ¿cómo eran esas concordancias? ¿cómo se comportaban? no tenemos digo a mí lo que me gustaría es empezar la nueva estadística con día 4 lavado de día 4 en adelante y acá en un año vamos a tener resultados en los cuales vamos a poder hacer esa comparación sin duda sin duda sin duda pero bueno por ahora me parece apresurado con los poquitos que tenemos ¿no? no sería no sería justa porque porque bueno digamos es lo que digo ¿no? es decir nadie por ahora tiene buenos números en comparación con el método no invasivo en el cual digas bueno lavado en día 4 ¿no? porque es algo bastante reciente digo al menos nosotros lo estamos aplicando desde junio en otros laboratorios quizás quizás antes no lo sé no lo sé pero no conozco esas estadísticas con con una segmentación por edades pero bueno ya la haremos sin duda Virginia querés ir leyendo alguna de las preguntas bueno no yo me quedé con la pregunta porque vos lo decís por el trabajo de Carmen Rubio que ella sí hace como una estratificación de edades y supuestamente ve mayor concordancia a mayor edad que yo también me sigo preguntando por qué puede llegar a ser pero bueno me parece que como que falta demasiada estadística sí 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 mayor concordancia a mayor edad la verdad a peor y no sé cómo explicarlo claro yo me quedé le iba a preguntar si tenía algún tipo de respuesta pero bueno bueno a lo mejor tenés más aneuploides y detectás aneuploides digamos no lo sé no lo sé claro al ser peores por ahí es más fácil de identificar con que te dé un cromosoma con que te dé un cromosoma mal ya es aneuploide no no sé hay que pensar un poco más bien bueno el primer la primera pregunta es de de Paula que nos pregunta en qué se basa el requisito que tiene su protocolo de contar con blastos de calidad 4 bebé o superior y qué sucede con los embriones de menos grado de expansión y con peor calidad de tráfico mira eso yo digo lo que conozco y lo que tengo experiencia lo que no tengo experiencia y no conozco no puedo responder a nosotros eso es una sugerencia eso es una sugerencia de hecho algunas clínicas ni siquiera nos ponen qué grado tienen nosotros tenemos una tabla en nuestros formularios de decir bueno qué grado tiene qué calidad tiene etcétera algunas se olvidan de ponerlo algunas no lo quieren poner etcétera en la estadística y el análisis a posteriori pero para nosotros no es un requisito qué puede pasar bueno puede pasar que si es menor a 4 bebé pues a lo mejor te dé un fail digamos o no pase porque la calidad del embrión es mala y no tenés una buena cantidad de ADN es decir pueden pasar muchísimas cosas pero es sobre todo uno confía en la calidad del embrión sobre todo para no gastar dinero ni tiempo esta es la recomendación fundamentalmente es esa y digo y a nosotros ese protocolo nosotros vamos ajustando con las clínicas ciertas cosas ciertos detalles pero el protocolo no lo hicimos nosotros es decir viene digamos de la misma forma viene de China que está validado con miles de cenas de miles ya sabemos cuánto no pueden dar sexo pero pero sí pueden pero sí pueden dar a neoploidías de autosomas pero ustedes digamos lo que hacen es o sea bueno las clínicas si están día 5 para congelar con ese grado de expansión y esa calidad se analiza y si no se deja día 6 ¿han también tenido experiencia con día 7? Mira nunca recibimos embriones de día 7 si los recibimos tampoco nos han informado quizás recibimos de día 7 en los que son descongelados pero digo nosotros nunca recibimos en nuestros formularios algo que diga se llegó hasta día 7 al menos que yo lo tenga en la cabeza debería revisar la base de datos pero la mayor parte es hasta día 6 o descongelados donde tampoco tengo una información de hasta cuántas horas lo llevó ¿no? eso lo podemos pedir a las clínicas pero cuando están en el laboratorio pueden completar o no completar entonces me estabas preguntando espera me olvidé la pregunta el tema de digamos si era digamos a medida que van llegando a la calidad que uno espera digamos ya se va analizando no es que se espera todo hasta día 6 pero a ver la digamos mi mi impresión es que las clínicas nos envían nos envían los medios de cultivo con 4 bebés adelante si lo van a congelar es de 4 bebés adelante digamos y después nos pueden pasar digamos otra vez al medio de cultivo de esos mismos embriones donde bueno ya desconozco cuál es la calidad pero al menos hasta ese momento llegaron con eso es decir date cuenta que lo que nosotros analizamos luego con las digamos llamaríamos repeticiones son de embriones que ya pasaron un grado 4 bebés o a no ser que no nos lo digan si no nos lo dicen yo no te lo puedo decir digamos no tengo manera de saberlo claro claro bien Constanza es una recomendación básicamente por digamos de de la empresa Chicón digamos de la que acumuló el método y las librerías para esto fundamentalmente para que los resultados sean buenos digamos para que uno no digamos si tienes un grado menor pues no no lo lleves a invasión digamos no lo lleves no vas a tener buenos resultados ese es el criterio Acá Constanza nos pregunta ¿cómo reconoce y descarta contaminación del diólogo que manipula el medio? No o sea eso nos vamos a dar cuenta posteriori y ese es el problema ¿no? Es decir por eso yo puse en la diapositiva por supuesto después se las paso para que la tenga ah bueno esto quedó grabado pero digo cuando la mejor evidencia de que fíjate que si tú tienes si tú tienes un embrión XX y tienes contaminación no 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 hay manera de darse cuenta digamos con las lecturas genómicas no hay manera de darse cuenta ¿no? Ahora si tienes un embrión XY claramente si vas a ver una 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 diferencia en los en las posiciones de los de los sexuales ¿ok? Puedes tener un poco más de ruido podrías tenerlo pero si si pasa es decir hay estándares de calidad nosotros tenemos estándares de calidad que bueno yo se los mostré en esas líneas ¿no? de cuando el coeficiente de variación va aumentando pero si el coeficiente de variación digamos uno esperaría que si hay contaminación el coeficiente de variación sea alto ¿ok? Incluso si tuvieses un XX esperarías pero bueno digamos tampoco esto está absolutamente testeado digo no está absolutamente testeado entonces ¿qué es lo que esperamos? nosotros nos damos cuenta fundamentalmente la contaminación viene del laboratorio es decir acá lo que hay que lo que hay que insistir quizás como método de enseñanza es que el laboratorio debe acostumbrarse a trabajar de manera correcta cuando eso lo hace después ya sale digamos y a lo mejor sí de vez en cuando aparece una contaminación que hay que cuidar la contaminación no solo es del cumulus también puede ser contaminación propia del laboratorio o puede ser que el medio de cultivo esté contaminado bueno para eso nosotros tenemos los negativos y los blancos es decir las clínicas nos envían los negativos y los blancos para nosotros ver eso entonces o puede ser que sea un mosaico real digamos también lo puse por ahí no me detuve pero puede ser que sea un mosaico sexual real bueno sí ocurre en menos casos o puede ser que sea un triploide ¿no? de XXY y entonces real entonces por más que lo quieras sacar no lo vas a sacar porque el embrión es así pero bueno son los menos casos son los casos con menos frecuencia ¿no? entonces uno lo que insiste es la experiencia que nosotros tenemos con las clínicas es contaminación se reduce la contaminación bueno ¿cómo estás haciendo los datos? hay algunas clínicas que agarraron de primera y fantástico hasta el final ¿no? y otras bueno que costaron más pero bueno están mejorando cada vez que nos envían cosas y eso es un poco lo que buscamos ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta que tiene que ver con esto que estamos hablando así nos seguimos con las preguntas de la lista porque ¿qué pasa con la contaminación de DNAsas? ¿tuvieron más ADN degradado al ser ADN libre que el ADN que viene empaquetado en las células y por lo tanto más protegido? bueno por supuesto nosotros cuando en el protocolo hablamos de las DNAsas de cuidar que los tips estén libres de DNAsas que todo lo que analicen todo lo que utilicen en el cuando están trabajando en la campana esté absolutamente limpio yo te digo la verdad ese es uno de los ese quizás ese 50 y 50 es decir 50 de células de cúmulos y 50 a trabajar de forma limpia y por supuesto que no tengas DNAsas si tienes DNAsas es una desgracia ¿qué vamos a ver nosotros si tenés DNAsas? y ese es el perfil ruidoso que te dije que era fail como si fuese un blanco o quizás en menor proporción pero un coeficiente de variación que te dice el análisis no puede ser realizado con confianza esto va a pasar esto va a pasar y esto pasa si pasa ahora yo no puedo saber si es DNAsas si está contaminado el medio si hay células del cúmulo no se puede diferenciar eso a no ser que hagamos un ensayo un ensayo controlado podés mirarlo pero la esperanza es que vas a tener ese ruido ese ruido ¿está bien? bien Marcela Herrera nos pregunta si bueno algo comentaste al principio si solamente podemos usarlo con ICSI o si hiciéramos FIB convencional también se podría utilizar mira no fue mala la experiencia con FIB no fue mala de hecho tuvimos resultados euploides de coeficientes de variación bajos y aneuploides de coeficientes de variación bajos es decir todos los que resultaron PAS que es lo principal ahora ¿qué pasó? bueno para quitar digamos vinieron más clínicas y hago FIB a Boixi entonces lo que decidimos es bueno ¿saben qué? como no hicimos un ensayo controlado de esto paremos aquí vamos a seguir el protocolo cambiemos a día 4 que es lo más importante para nosotros que es la digamos es realmente donde estamos notando que hay enormes mejoras y después vamos a pasar a FIB yo creo que no va a haber ningún problema con FIB creo que no va a haber ningún problema lo que hemos probado nunca nos nunca nos generó un problema era los mayores problemas los asociamos hoy a que el ADN estaba fundamentalmente degradado por estar quizás en día 3 porque cuando pasas después de día 4 ya no tenés ese problema así que no es un problema de FIB pero bueno no me animo a decirlo no me animo a decirlo María Belén ¿estabas hablando? otra pregunta de Constanza si es necesaria la validación del biólogo para el envío de las muestras si es necesaria la validación del biólogo para el envío de las muestras no entiendo a qué se refiere ¿validación en qué sentido? normalmente cuando uno hace biopsias convencionales antes de poder empezar a hacer biopsia de forma oficial tiene que mandar algunas muestras de control para que el laboratorio que recibe entiendo 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 una validación previa para mira nosotros a ver lo que nosotros hacemos o sea nosotros nos pueden enviar las muestras que quieran pueden ser hasta test propios nosotros no nos vamos a enterar tenemos algún embriólogo ahí amigo que nos hizo unos jueguitos así enviando muestras duplicadas para esperar que le dé el mismo resultado tenemos de todo no pasa nada nos gustan esos desafíos entonces ¿qué les decimos? sí sin problema o sea quieren enviarnos muestras para validación podemos validarlas sin ningún problema algunas clínicas se animan y nos envían directamente los pacientes iniciales y también les decimos que sí o sea mientras sigan el protocolo y siempre como está la posibilidad de congelar y volver a tomar y cuando uno dice mira te dio fail algo está pasando en tu laboratorio bueno ahí tenés más cuidado porque ahí tenés una sola chance más digamos entonces hay que extremar los cuidados nosotros hemos aprendido a decirle a las clínicas que es mejor extremar los cuidados en el laboratorio hay gente que mira no voy a dar nombres obviamente pero se sientan delante de la cabina y lo asisten los de alrededor tratando de que no generen aire que llegue a la cápsula es decir como si fuese un cirujano que dice pinzas y va tomando así por supuesto todo con tapabocas gorra etc y por supuesto guantes sin polvo etc todo esto está escrito en el protocolo nosotros lo decimos pero bueno hay algunas clínicas que son más obsesivas que otras a nosotros nos gusta que sean obsesivas con esto sobre todo al principio para que se den cuenta que da bien que da realmente bien si se hacen bien las cosas bien Alicia nos pregunta si con 12 horas en medio de cultivo es suficiente para endriones criopreservados y si hay más chances de no informatividad con esta cantidad de horas bueno a ver nuevamente a nosotros no nos dicen Alicia cuánto han dejado el embrión si son 12 horas 18 nunca más de 24 esa es la recomendación nosotros tenemos en el protocolo de toma de muestra a partir de embriones criopreservados entre 12 y 24 horas 12, 18, 24 cuanto más tiempo uno lo deje sin duda mejor porque está creciendo está liberando ADN y aparte el hecho es decir ¿por qué da mejor? eso tampoco lo expliqué ¿no? es decir ¿por qué da mejor? bueno da mejor porque un embrión que está vitrificado y se desvitrifica pues hace un colapso ¿no? es decir el ADN que tiene adentro lo libera ¿no? al medio del cultivo entonces es por eso aumentan los euploides en New Hope del no me acuerdo cuánto era del 30 o del del 27 al 40 ¿no? es por esto porque está liberando todavía más ADN ¿no? está liberando más ADN y tengo más tiempo de hacerlo crecer es decir es un juego como decía Santiago ¿no? es un juego crítico entre dejar crecer más al embrión y tener más ADN pero ADN limpio no ADN de lo que estuve colectando a partir hasta el día 3 ¿no? eso lo tengo que tratar de día 4 de la tarde todo eso eliminarlo ¿está bien Alicia? ¿sí? no y no tenemos resultados de si son 12 48 que es mejor que es peor no lo tenemos porque no no estamos tomando ese dato ¿no? ahora nos encantaría obviamente bien la próxima pregunta es de Claudio y pregunta que bueno hace el comentario de que el grupo control del multicéntrico de Higienomics fue el PGT convencional el invasivo o sea el mismo gol estándar que biocódices entonces si consideras que la única comparación válida debería ser con los embriones enteros como hizo Rakowski bueno es que Rakowski hizo las dos cosas ¿no? sin duda tomar el embrión entero sin duda es mejor digamos a nadie le va a haber duda de eso es más hasta si podés tomar la masa interna todavía es mucho mejor ¿no? en esas en esas dos tablas que yo les mostré del paper este de meta análisis ahí están comparando con embriones embriones completos y con masa interna ¿no? no sin duda comparar con masa interna y con embrión completo es mejor que con trofectodermo pero digamos alguno puede tener mayor o menor posibilidad de tener embriones completos bueno nosotros no la teníamos nosotros no la teníamos y perdón Claudio es casi una pregunta retórica porque es casi imposible de hacer en la práctica ¿qué cosa? Claudio tener embriones enteros digamos como para claro bueno los conseguís en un protocolo estandarizado etcétera donde tengas un ensayo y que te han aceptado hacer este tipo de experimentación listo si lo podés tener bingo nosotros no conseguimos no conseguimos no, no, no poquitos y no merecería ni discutir no llegamos exactamente es muy difícil pero bueno en Brasil lo han hecho digo la gente de Brasil que utiliza la misma técnica los mismos insumos que estamos haciendo nosotros ellos compararon con el embriones completo y la publicación está la publicación está ahí para mirar no, sin duda el el trofo digamos el embriones completo es mejor que el trofo está apunteada David perdón está hablando sola María Laura pregunta si se puede analizar el DNA mitocondrial en el medio de cultivo buena pregunta mira seguramente sí fíjate que la publicación esta que presenté una de las primeras estaban analizando estaban analizando bueno no me acuerdo si no recuerdo no recuerdo pero ¿podrías hacerlo? sí podrías hacerlo nosotros no lo hacemos digo nosotros no tenemos pistas de no estamos levantando algo específico del mitocondrial no no lo estamos haciendo ahora si creo que es posible sí yo creo que es posible yo creo que es posible deberías diseñar sondas específicas y tomar ese medio de cultivo nosotros no lo hicimos pero no no le veo impedimento para hacerlo no le veo impedimento para hacerlo ahora si tenés mucho poco etcétera bueno no lo sé pero fíjate que lo hacías a partir de biopsia es decir a partir de biopsia se podía hacer no veo impedimento teórico para poder hacerlo a partir de medio de cultivo bien Maxi hace una una pregunta a menos modo de comentario que dice que que relata un poco el medio de cultivo que hay que sacarlo en día 3 y en día 4 dice que para poder lograr esto y que pregunta si no va un poco en contra de todas las teorías de poner lo menos posible los embriones a las variaciones de temperatura ambiente etcétera yo ahí ya no puedo no soy embriólogo muchachos soy genetista lo siento hay cosas que realmente no puedo responder digo yo no conozco o sea mejor no 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 voy a decir cosas que no 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 conozco no no es más ni siquiera he leído sobre esto lo siento lo siento otra pregunta está bien no hay problema otra pregunta que hace Maxi si todas las células liberan ADN al medio y cuál es el mecanismo por el cual libera ese ADN como para poder inferir les voy a mostrar les voy a mostrar voy a compartir de nuevo la pantalla déjenme ver un segundo aquí mira esto lo tomé yo de una presentación de una presentación aquí de este grupo que para mí es excelente Barerín Kuznetsov es un grupo de Canadá este grupo presentó bueno tiene muchos papers sobre esto y finalmente ha decidido hacer un método mínimamente invasivo ahí está Minimally Invasive Cell Free Human Embryo Neoploid ellos lo llaman en vez de NIMI mínimamente invasivo PCTA es decir que toman los el medio digamos toman del medio el fluido del blastocele y qué es lo que ven bueno en una presentación en el paper no está pero seguimos una presentación en un webinar y yo tomé una quizás está mal mostrar esto porque no le he pedido permiso pero lo siento pero estas son las las fuentes donde puede venir este ADN ¿no? bueno puede venir de apoptosis puede venir de necrosis es decir de procesos biológicos normales que pueden ocurrir en el embrión puede venir digamos de elementos extracromosómicos se llaman microDNAs puede venir de la fragmentación de la de la blastómera puede ser puede haber una secreción o por supuesto células del cúmulo ¿no? entonces fíjense que cada uno de estos procesos ¿no? procesos o características uno espera que tengan diferente tamaño 60 pares de base de 180 a 200 más de 500 pares de base entre 62.000 pares de base bueno primero ¿qué es lo que podemos concluir? bueno viene solamente de necrosis y de apoptosis de células que no tienen una buena constitución genómica y entonces en el medio de cultivo estoy teniendo fundamentalmente de estos procesos bueno si fuese así no tendría euploides no tendría euploides y yo puedo digamos con trofoctodermos en el medio completo detectar euploides en el medio de cultivo es decir que no pueden ser digamos células muertas ¿no? con características de sus genomas digamos que no sean euploides y eso no ocurre pero incluso lo que han visto cuando se toma este ADN es que tiene todos estos tamaños hay desde los 60 hay de 500 y hay de 2000 es decir que en verdad aparentemente hay varios procesos que están contribuyendo a esto ahora ¿cómo saberlo? es imposible o sea hoy por hoy la tecnología que tenemos no nos permite saber esto ¿no? es decir no nos permite no nos permite determinar de dónde viene exactamente esto ¿no? es decir bueno nada quería mostrarles esta diapositiva porque es la única fuente que he encontrado en la bibliografía donde discuten esto hay un párrafo solamente en ese paper que mostré hay un parrafito nada más que discute que no es un proceso de necrosis ni de apoptosis de células ¿no? como diciendo bueno quédense tranquilos no viene de ahí no 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 bueno es razonable empezó en 2013 con esta idea hay fragmentación del ADN ¿no? vamos a ver qué es lo que pasa y bueno y a partir de ahí empezamos viendo que hay un screening donde los euploides son euploides e incluso son mejores no es así que la comparación del trofactodermo bueno vaya vaya descubrimiento bueno nada y aquí estamos bien y la tercera pregunta que hace Maxi es ¿qué tan reproducible es la técnica para poder tener baja o nula porcentaje no informativo y si no hay variabilidad entre los laboratorios y embriólogos? bien bien bueno si el protocolo no se sigue de forma correcta hay variabilidad entre laboratorios sin duda sin duda sin duda que la hay una vez que los laboratorios le digamos trabajan de una forma que ellos mismos se dan cuenta que están trabajando bien eso es curioso ¿no? decir no no mira no puedo tomar más recaudos he he usado pipetas no es así súper finas y me mencionan el calibre bla bla es decir digamos no hay manera de que haya restos de cúmulos y y y y y el medio de cultivo está limpio fíjate el control y además de todo eso he tomado recaudos para que digamos no haya un ventilador que me esté entrando absolutamente nada en la camina donde estoy trabajando cuando esas cosas ocurren normalmente tenemos homogeneidad en los resultados ¿ok? ahora no podemos tener no tenemos un control hecho digamos porque tenemos un solo embrión ¿no? es decir un embrión de una clínica es diferente de un embrión de otra clínica digamos entonces lo que tenemos que comparar es un es un análisis de cómo se están comportando las clínicas bueno entonces la repetibilidad cuando los protocolos se siguen nosotros encontramos repetibilidad cuando nosotros tomamos medio de cultivo y amplificamos y el coeficiente de variación es bajo hay repetibilidad es decir la técnica a partir de la genómica desde la genómica es mucho más repetible porque el otro es mano de obra trabajando dentro de una cabina con mucho cuidado ¿no? lo otro son batch de a 24 embriones que trabajan todos juntos ¿sí? siguen el protocolo todos juntos y cuando eso ocurre bueno lo mismo que le toca al laboratorio 1 le toca al 3 al 4 al 5 porque estás dentro del mismo batch si han corregido la parte de embriología la parte 1 que yo insistía los resultados son buenos digamos hay repetibilidad hay repetibilidad pero bueno no podemos tener repetibilidad de que te doy un control y te doy un embrión y después ese mismo embrión se lo paso a otro no podemos hacer esto no imagino cómo podríamos hacer para hacer eso Hernani agrego un poco a la pregunta que hace Maxi vos mostraste resultados de 400 y pico de embriones ¿cierto? ahí mostraste el resultado de todas las clínicas mostraste porcentajes de eucloidía aneucloidía y mosaixismo entre las distintas clínicas esos porcentajes son más o menos parejos o tenés mucha variabilidad mira hay porcentajes hay clínicas que envían más hay clínicas que envían menos entonces todo tiene que ser normalizado en función del número de embriones que envían no está mostrado eso pero la variación más importante la variación más importante entre clínicas es el ajuste al protocolo por eso insistimos tanto si la clínica digamos por ejemplo tuvimos resultados no muy buenos digo coeficiente de variación más o menos altos ok al siguiente coeficiente de variación más o menos alto bueno ¿estás cuidando tal cosa? bueno lo que hacemos es esto y bueno ¿por qué no te fijás tal cosa? bueno la siguiente y vas mejorando digamos esta es la experiencia que tenemos no puedo mencionar clínicas no lo voy a hacer pero y hay clínicas que lo hacen bien de la primera bingo digamos y otras que bueno cuestan más y a veces cuestan más porque están haciendo algo que a lo mejor ni se dieron cuenta ¿no? por ejemplo porque tienen un aire acondicionado a lo mejor que está apuntando en la dirección equivocada digo puede pasar estas cosas o porque el medio de cultivo no era el estándar y el clásico que están utilizando la mayor parte de las clínicas en general no hemos tenido excepto con uno donde estaba suplementado con proteínas y dice claramente no tiene que estar suplementado con proteínas el protocolo pero bueno a lo mejor no se dieron cuenta que estaba suplementado o creyeron que no era importante bueno si resulta importante o que ese medio de cultivo pues vino contaminado ¿no? y en la primera no corriste el blanco y en la segunda si corriste el blanco y ahí te diste cuenta que efectivamente tenés una contaminación del medio de cultivo eso también pasa entonces por eso digo un trabajo muy importante nuestro de Biocódices que lo hace Lucrecia nuestra gerente de ventas y de contacto con las clínicas es insistir mucho con el protocolo nosotros tenemos charlas con las clínicas digamos la mayoría de ellas algunas de ellas ya hemos tenido otras estamos citando también para ver comparativamente los resultados con otras clínicas si no tienen problemas y bueno y todas aprenden una de las otras ¿no? es decir ah mira haces esto que bueno porque yo no lo había hecho y bueno y esas cosas fueron mejorando si fueron mejorando fueron mejorando los resultados de las clínicas Valeria pregunta el costo si el costo es igual que el NGS perdón el costo es igual que el NGS de una diopsia de otro octodermo y pregunta sus resultados clínicos que dijiste que todavía no tenían ¿puede ser? ¿resultados clínicos? no lo que dije es que en las conclusiones en las conclusiones puse al final que nadie ha hecho todavía un ensayo masivo en el cual comparen digamos ongoing pregnancy y nacimientos eso no está hecho todavía nadie lo ha hecho eso es lo que falta pero digo el valor el valor es el mismo nosotros no hacemos diferencia de PGT invasivo no invasivo reordenamientos o sin reordenamientos para nosotros en la misma tecnología el reordenamiento hay que poner un poco más de cabeza en analizar los datos pero no mucho más y no hay diferencia los valores Lucrecia ahí Lucrecia bien acá te hacen también preguntas con respecto al medio y al el funtivo de los sembriones Susana y José en medio muchas clínicas usan global y global no global global total y no es y no es un problema digamos en general no es un problema no hay diferencia entre los medios esa es la pregunta solamente hubo uno que dio un problema y a ver porque nos llegaba a lo mejor ustedes se dan cuenta yo no me acuerdo el nombre llegaba un color rosa un color rosado con ese sí tuvimos problemas y enseguida la clínica cambió y los resultados mejoraron el tiempo mínimo de cultivo de esos embriones es 12 horas o a ver todo esto está en el protocolo cuando tenés un embrión en fresco el medio de cultivo que tomás es el que dejaste de día 4 a la tarde que lo dejaste cultivando hiciste el último lavado en día 4 día 4 a la tarde lo dejas cultivando después de hacer el lavado en una nueva cápsula y a partir de ahí tenés lo que haya pasado el día 4 día 5 y algunos dejan un poco del día 6 y ahí sacan el embrión lo crioperseban y ese medio nos lo ponen en un tubo y nos lo envían y eso es lo que nosotros tomamos es decir ese es el tiempo y si es un embrión congelado pues mínimamente 12 horas eso es lo que está sugerido máximo 24 no más perfecto otra pregunta es de Claudio si estos 4 embriones con resultados falso positivo normales en líquido y anormales en el trascostodermo si fuesen transferidos producirían en embarazo con aneuploidías aunque se hubiese informado a los pacientes que eran normales ¿cómo manejaste esa diferencia? a ver estos fueron casos en los cuales los pacientes firmaron un consentimiento para tomar el medio de cultivo eso quedó clarísimo y que esto iba a ser resultados internos etcétera ahora la digamos lo que era muy claro es que el paciente estaba pagando y firmando un consentimiento de la clínica por una biopsia de trascostodermo lo siento a lo mejor podía ser transferido y podría ser a lo mejor digamos la clínica esto lo desconozco la clínica después con ese embrión lo vuelve a biopsiar si es posible y a lo mejor tiene un resultado positivo nuevamente no lo sé no lo sé digamos esto es lo que pasa ¿no Claudio? o sea quiero decir la clínica lo que hizo es decir no esto es un resultado en el cual vamos a dado que esto es un protocolo de prueba como fue que hicimos de método no invasivo bueno sí salieron normales salieron euploides bueno creemos que euploides es una prueba creemos que euploides y nada más ¿lo ves? te quería aclarar que no no hay duda que la técnica es maravillosa y que muy probablemente la biopsia de trofectoderma no sea gratuita no es gratuito sacarle 8 células a un embrión digamos un 5 o lo que sea así que el camino va por ahí pero me preocupa eso digamos que también hay resultado falso positivo con con la técnica del convencional ¿no? a ver yo creo que a ver yo creo que las dos tecnologías van a seguir estando incluso la intermedia donde vos vas a hacer un pulso de láser para sacar más ADN y a lo mejor no llevarlo hasta día 6 porque no te gusta yo creo que aquí es como todo ¿no? es decir todas las técnicas tienen ventajas y desventajas y yo digamos desde la genética todavía se siguen haciendo fish ¿no? y todavía se siguen haciendo cariotipos con en 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 portaobjetos y además tenés exomas y además tenés genomas completos es decir ninguna técnica es obsoleta ¿no? el tema es bueno ¿cuál es el costo-beneficio que cada laboratorio quiere tener en relación a sus parámetros de calidad y a sus parámetros de buena gestión de laboratorio y de clínica ¿no? y por supuesto todas las técnicas tienen ventajas y desventajas ¿no? esto tendrá algunas ventajas para unas clínicas y desventajas para otras para otras digamos claramente el problema de los mosaicismos sexuales que estamos teniendo al inicio ¿es una desventaja para las clínicas? sí es una desventaja y nos hemos machacado la cabeza para tratar de bajarlo bueno estamos descubriendo que el lavado el día 4 es importante y no solo nosotros sino también otros grupos bueno bingo ahora ¿eso quiere decir que lo va a reemplazar? la verdad que no lo sé o sea o no lo reemplazan nunca que a lo mejor se queda con una cuestión intermedia digo por eso digo no no viviendo de la genética que todavía seguimos haciendo cariotipos y fish digamos no las técnicas no son 100% reemplazables siempre tienen ventajas propósitos diferentes y desventajas y cada profesional las utiliza de la manera que mejor le convenga nada más saber que están lo que uno no puede hacer es decir es buenísima cuando no es o es malísima cuando la evidencia te está mostrando que tiene resultados interesantes bueno nada esto es un aprendizaje tenemos algunas preguntas más Hernán María Laura Magri pregunta si existe correlación entre la cantidad de ADN liberado al medio de cultivo y la calidad de los endriones bueno la calidad eso es algo que nosotros no hicimos no no hemos y aparte que la cantidad de ADN también es difícil de medir voy a explicar por qué porque uno no mide la cantidad lo que te el medio de cultivo si me dice eso son picogramos es decir no es nada y vas a tener una variación muy grande de un medio imagínate si tomás si tomás tomás la gota que más o menos nuestra gota es de 20 microlitros ¿no? en embriones frescos ¿no? lo que aconsejamos que pongan en el en el buffer que nosotros le damos 20 microlitros son embriones frescos si viene de embriones congelados bueno es un poco menos 15 15 microlitros pero estoy casi seguro que no habría diferencia eso dice el protocolo pero bueno no importa entonces imagínate si si yo mido esa cantidad de ADN ¿no? imagínate que lo normalizo todo a 10 ¿no? y lo mido estaría midiendo picos pico gramos es muy difícil de medir eso con exactitud ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? uno lo que hace es amplificar el genoma completo es decir apenas yo tomo el medio de cultivo del buffer lo que hago es pasar a un whole genoma amplification con el malback esto que les comentaba bueno eso depende de los minutos que lo deje en la PCR voy a tener una variación de una métrica a la otra y no sé si todos los embriones tienen la misma cantidad es decir es es difícil de hacer eso y nunca la métrica es lo que sacó el embrión sino lo que yo amplifiqué y a lo mejor lo que amplifiqué tiene errores iniciales que no amplifiqué bien al principio es decir esto es parte de la randomización de una PCR ¿no? hasta cuando llegas y en cuanto tiempo es comparable nunca lo hicimos esto nunca lo hicimos y pero insisto la comparación entre calidad del embrión y cantidad de ADN no puede ser tomada con los picogramos que te sale del medio de cultivo eso es muy difícil de medir sin error digamos necesitas pasar por una amplificación genómica entonces tenés otro problema que es bueno ¿cómo normalizo la amplificación genómica para que todos sean exactamente igual? bueno es otro problema no que yo sepa nadie ha hecho esto todavía que yo hasta donde he leído no lo he visto y nosotros no lo hicimos bien Andrea nos preguntas esto que hablábamos de la validación digamos si una clínica quiere empezar a mandar material no hace falta una validación previa previa sino que ya se contacta con vos y te manda a casa directamente con Lucrecia con Lucrecia que está ahí con Lucrecia se contacta con Lucrecia sí, sí exacto exacto y Hernán pregunta por ahí no digamos yo esto no lo hice nunca y no tengo ni idea lo quiero hacer por primera vez cuando hablamos de un error que puede cometer un embriolo ¿cuál es lo más típico o lo más raro que podemos hacer para que dé o no informativo o contaminación digo no tengo experiencia necesito validación no, no o sea creo que lo lo común es contaminaciones propias por no cuidado del lavado de material cuidado de es decir pasar alcohol limpiar absolutamente ser obsesivo absolutamente obsesivo en limpiar las pipetas o sea todo lo que uses todo lo que uses de contaminarlo hay en el protocolo nuestro hay una lista de cosas ¿no? donde uno puede seguir es decir ningún embriólogo se va a perder ni va a ir solo a hacer esto inicialmente incluso los podemos poner en contacto con otros embriólogos para que les cuenten esa experiencia también y se sientan cómodos digamos y por supuesto sacar la contaminación de las células del cúmulo eso sin duda es importante ¿no? es decir no, bueno yo vi más o menos que no había ninguna no, 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 no eso es lo peor que uno puede hacer no, no, no eso no es lo que queremos no queremos del embriólogo eso queremos que efectivamente se aseguren de que no hay absolutamente nada porque si no bueno el ejemplo este ¿no? o tenés un mosaico o tenés una neuploidía y podés transferir hay clínicas que pueden transferir un mosaico del 10 bueno las asociedades de genética no te dicen o sea son otros los cromosomas donde mejor no transferir pero el 10 podría transferirlo bueno ¿sabes qué? tenías una neuploidía porque no te fijaste que tenían células del cúmulo y tampoco te importó el sexo ¿no? si era XX o si era XY bueno era un XXY que lo dejaste pasar ¿no? nosotros damos los resultados ¿no? decimos qué es lo qué es lo que tiene que hacer después el clínico con su paciente ¿no? entonces por eso digo lo aquí lo cuidadoso es hacer un buen trabajo en el paso 1 ¿no? en el laboratorio en viología pero bueno no se van a sentir solo de ninguna manera nosotros hacemos reuniones obviamente por web virtuales en las cuales discutimos todo esto discutimos todo los resultados que van teniendo y los resultados que tienen otros y cómo hicieron y absolutamente detalles ¿no? esto es muy útil para las clínicas muy útil bien tenemos otra pregunta de Paula que bueno que hablaba de la diapositiva que mostró anteriormente dice con respecto a la diapo donde se mostraban los diferentes tamaños de DNA según el origen si se puede hacer de rutina o si se podría llegar a hacer una selección de tamaño previo al análisis como para descartar los de origen que no deseados digamos no es que vos no sabés cuál es el deseado y no deseado es decir es que tampoco sabés entiendo la pregunta entiendo la pregunta pero ¿cuál es el punto? el punto es que vos no si yo tomo si yo tomo ese medio ¿y cómo haría para saber el tamaño? bueno lo que tengo que hacer es ese medio mismo ponerlo en un gel con un con un peso molecular al lado o otra máquina que haga una 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 electroforesis ¿no es así? me mida los tamaños bueno es que tenés tan poco con eso tan poco con eso no vas a tener ningún resultado no vas a tener nada visible entonces ¿qué es lo que tenés que hacer? amplificarlo y al amplificarlo estás amplificando fragmentos grandes ¿no? entonces ya perdiste la posibilidad digamos los tamaños grandes los vas a cortar primero tenés que cortar el ADN ¿no? es decir pasás por pasos de cortar el ADN hacer un sherry ¿no? entonces ya está perdiste todo no en el protocolo nuestro no lo tenemos no lo tenemos ese paso y y y tampoco digo es necesario porque si es euploide te sale euploide o sea hay cosas que son interesantes Paula creo sí Paula preguntó hay cosas que son interesantes hacer desde la ciencia nosotros estamos en la clínica hacemos hacemos ciencia cuando las en las preguntas que nos interesan esta pregunta en particular tiene sus o sea cuando uno quiere testear eso tiene sus tricks que son difíciles de de poder contestar ¿no? es decir llevar elegir ¿y cuál elegirías? la que te dio una necrosis la que te dio la que te dio los los mayores y cuál sabe si es representativa de todo de toda la masa interna de todo el embrión es decir hay muchas cosas que empiezas a a seguir escarbando y no y no encontrás buenas respuestas bien María Teresa pregunta desde el punto de vista clínico teniendo en cuenta que el vegeteno invasivo tendría mejor correlación con la eucloidía del embrión si en el futuro podría reemplazar al invasivo que creo que algo ya se se habló sí eso lo hablamos con Claudio creo que no creo que no creo que no lo va a reemplazar voy a insistir en eso Susana también pregunta por el tema de la proteína en los medios que la mayoría de nosotros usamos los medios suplementados ya con proteínas o nosotros los suplementamos o ya vienen suplementados que ¿qué medios sugieren? los medios que están suplementados los medios que están a ver quizás Lucrecia puede ayudarme pero lo que creo que recomendamos es no suplementar extra ¿no es así? los medios es eso no suplementar extra los medios ese es el punto el global total por ejemplo es un medio que muchas de las clínicas utilizan y lo que la recomendación es no suplementar esos medios obviamente que si vienen no suplementados hay que suplementarlos con algún tipo de proteína en particular con el suero humano o sea es indistinto digamos lo que es hasta el 10% hasta el 5% no sé sí sí como lo hacen normalmente hola a todos perdón suplementar una pregunta suplementar con suero humano ¿no tiene ADN libre? bueno eso es justamente la cuestión nuestro director del laboratorio es más estoy sin cámara para a ver ahí está no es que justamente esa es la cuestión justamente son proteínas obviamente puede haber alguna interferencia por algún tipo de ADN si es que existe otra cosa es a veces que son más bien sintéticas estas proteínas pero lo que se sugiere es que si tiene normalmente 5 miligramos por mililitro el suero o hasta ahí no se suplemente con más de eso de HSA de ¿cómo es? albúmina acérica lo ideal sería suplementar con albúmina recombinante y no con suero humano o es igual con suero humano hasta el 5% en realidad hay dos cuestiones ahí puede ser que tenga algo de ADN o que directamente la proteína ya interfiera en los pasos siguientes que son la amplificación y el análisis por eso la recomendación de no suplementarlos si es que tienen hasta 5 miligramos por mililitro bueno Fernanda nos pregunta que hay datos que dicen que el confinamiento en día 5 da mejor tasa de nacidos vivos que en día 6 en esos casos donde se indica dejar a día 6 para mejor estudio del ADN ¿cómo es la tasa de nacido vivo de los eucloides transferidos? creo que se está refiriendo al trabajo de Franco hizo hace poco un metaanálisis sí pero no estoy convencido Franco decís que Franco el brasilero ah ok 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 no desconozco 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 no sé no conozco esos datos perdón no sé o sea decís con metodonio invasivo día 5 tiene más tasas de nacimiento sí de nacido vivo que ok es un metaanálisis que no me recuerdo ahora sobre ok 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 más de los que puso ok no desconozco ese dato lo siento no lo vi no lo vi de qué año es 2021 de este año sí 2020 2020 lo voy a anotar para mirarlo estuve repasando un poco las preguntas que hay muchas de las que preguntan ya se fueron contestando no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer en forma directa en lugar del chat y si no hay más preguntas ya iríamos terminando estamos casi en tiempo no sé si alguien en la audiencia tiene algo para preguntar algún comentario bueno por mi parte Hernán yo tampoco tengo más preguntas agradecerte agradecerte la charla el tiempo agradecer a toda la audiencia que se subó y tuvimos mantenimos el número de invitados casi constante durante todo el tiempo así que muy bien y bueno por mi parte nada más muchas gracias Hernán y a todos por tomarse este tiempo bueno no muchas gracias a ustedes y nada aquí estamos como les dije corrientes 3360 quienes quieran venir a visitarnos les podemos mostrar todo al menos la parte 2 hasta 3 se la podemos mostrar aquí así que bueno están todos invitados muchas gracias gracias Hernán gracias Hernán adiós hasta luego muchas gracias a todos gracias